Tengo el honor de presidir la presentación del 40 torneo internacional de polo BMW Santa María Polo Club. En primer lugar quiero presentar a quien me acompaña en la mesa por parte de Santa María Polo Club, a su presidente, a Ramón Mora, a los dos vicepresidentes, a Luis Estrada y a Joaquín Blanco, y también agradecerle que esté con nosotros el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, al sanroqueño Ángel Gavino. Echar la presentación y volviendo a agradecerle que la empresa haya querido realizar esta presentación en el salón de pleno del Palacio de los Gobernadores, le cedo la palabra para que iniciemos el acto al presidente de Santa María Polo Club, a Ramón Mora. Alcalde, muchas gracias. Subdelegado, muchas gracias por acompañarnos. Resto de autoridades, amigos. Este año celebramos los 40 años de la primera Copa de Oro. Santa María Polo Club se creó con el objetivo de liderar y ayudar a hacer grande esta zona en el polo mundial. Empeño este en el que no nos sentimos solos, pues nos acompañan otros clubes como Ayala, Dos Lunas, La Capilla, entre otros. En el escenario del polo mundial, y aunque el Santa María Polo Club está considerado entre los 5 o 6 mejores clubes de polo del mundo, aún esta zona no ha conseguido el estatus del lugar de destino, como Palm Beach en Florida o Pilar en el Gran Buenos Aires, entre otros. Seguimos siendo un lugar de paso, lo que impide que el polo desarrolle aquí todo su potencial económico, ya que realmente es un mes al año. Esto lo tenemos que cambiar. Nosotros llevamos invertidos aquí muchos millones de euros con el convencimiento de que San Roque y nuestro proyecto es un proyecto único. Una parte fundamental del plan es el proyecto turístico, anexo a nuestra área de Los Pinos, junto a la Marina y el puerto de Soto Grande, que sería único en el mundo, polo y marina juntos, y que contribuiría a alcanzar el estatus mencionado y a consolidar Soto Grande, San Roque y el campo de Gibraltar, como una de las mejores zonas turísticas del mundo, y en el que se invertirían entre 300 y 500 millones de euros y se crearían entre 1.200 y 2.000 empleos. La primera fase de este proyecto ya está tramitándose oficialmente, el Ayuntamiento de San Roque lo ha aprobado por unanimidad, en octubre del 2010, y ahora está en manos del Gobierno andaluz. Si se aprueba, incluso con las medidas correctoras que en su caso fueran necesarias, se iniciarán las inversiones dentro de los siguientes meses, a pesar de la crisis. Hace 40 años que estamos aquí aportando valor a la economía turística y al empleo de la zona, y esperamos seguir aquí los próximos 40 años, pero aportando mucho más. Muchas gracias y le doy la palabra a Luis para que nos cuente. En esta situación económica que tenemos, yo creo que hay que ver aspectos y luz al final del túnel porque realmente nosotros este año volvemos a batir un récord después de dos años o tres años difíciles en la organización del torneo. Le doy la palabra a Luis para que nos cuente un poco. Muy buenos días a todos. Antes de comentar los datos principales del torneo, de este 40 aniversario, del 40 Torneo Internacional BNV de Polo, vamos a poner un breve vídeo que cuenta un poco la historia del torneo, los orígenes y cómo hemos llegado hasta este punto, que creo que es muy orientativo y que nos vendrá bien para darnos cuenta de dónde hemos llegado y dónde partimos. ¡Suscríbete al canal! Santa María Polo Club Esta historia comienza allá por los años 60. Entonces, Soto Grande no era más que una enorme finca prácticamente despoblada con varios cortijos como Paniagua, Valderrama, El Conchudo y La Higuera. Fue entonces cuando un grupo de amigos amantes del pueblo comienzan a organizar partidos entre ellos, todos amateurs. Su gran pasión por este deporte les llevó a construir la mítica cancha a la playa en 1965, de la mano de Enrique Zobel, en la que se empezaron a celebrar torneos con un marcado carácter familiar, sin saber que, con ello, estaban escribiendo una parte importante de la historia de Soto Grande. Desde entonces, el polo contribuyó sin duda a que Soto Grande se convirtiera en una de las urbanizaciones de lujo más prestigiosas de Europa y el referente internacional del polo profesional. Soto Grande no hubiera tenido repercusión mundial que tiene a nivel turístico si no hubiera sido por el polo. Y desde luego el polo en Soto Grande tiene, digamos que, dos familias y cinco nombres propios. Los cinco nombres propios son Enrique Zobel como pionero y precursor. Después mi padre, que en los años de inicio se echó el problema de espalda como siempre hace en la vida. Después David Stirling, que gestionó los difíciles años de transición donde no había nadie realmente empujando. Después Inigo Zobel por su apoyo, comprensión y empuje. Y por último, mi hermano Ramón, que es, junto a su equipo, Santa María Polo, quien trajo en rigor el profesionalismo, el tesón y el empuje para el desarrollo del polo en Soto Grande. Hay que destacar por qué es el que mejor polo ha hecho en Soto Grande, por qué es el el que más exitoso ha sido, el que más copas de oro ha ganado, ha ganado cinco de alto y una del mediano y diez copas de plata, porque es el más profesional, porque ha sido el mejor jugador que ha pasado por Soto Grande, es el que más tiempo ha gastado en Soto Grande, el que más ha apoyado en Soto Grande y el que más ha destacado en Soto Grande como profesional, que es Tomás Fernández Llorente. Tampoco el polo en Soto Grande sería lo que hoy es sin Tomás. Y además es mi amigo. En los años 70 se celebra la primera Copa de Oro, que fue ganada por el equipo Casarejo Portales, del que era patrón Pedro Dómez de la Ruda, y se inaugura la cancha de Paniagua. En 1984, un temporal arrasa la legendaria cancha de la playa y se construyen nuevas instalaciones, en Río Soto Grande, uno y dos. Fui un afortunado poder haber venido tantos años y ver crecer esto, gracias a mis amigos, gracias a Pablo y Ramón Mora y a Don Ramón, que pude ver nacer esto, y pude ver desarrollarlo, y pude ver crecer y, sinceramente, esto me lo beneficia. No será hasta 1990 cuando el polo se profesionaliza y marcas de reconocido prestigio como Coca-Cola apuesta por el patrocinio del hoy famoso torneo de polo de verano. El impulso definitivo llegará en 1997, cuando Soto Grande S.A., entre otros, esponsorizan el torneo de verano, otorgándole una proyección internacional a este deporte en Soto Grande. Un progreso muy grande, muy grande en general, en orgánica, en alumnos, en patrones nuevos, pero, en fin, ha progresado el polo un 100%, por no decir un poquito más, lo desagerado, ¿no? El escenario deportivo, social y cultural de Soto Grande se transforma en ese visto de gala para recibir a los mejores polistas del mundo. Santa María Polo Club se convierte en el centro internacional del mundo del polo en verano y en el escaparato social y deportivo más exclusivo de España. 26 equipos, más de 100 jugadores, 150 partidos de polo en un mes. Cuando empieza el partido, las miradas se vuelcan a la competición, los caballos y sus filetes, la tensión, la velocidad, el riesgo, el espectáculo. Competición en un estado puro que contrasta con el ambiente social que le agrada. Qué bonito es poder decir que cuando dice Soto Grande Santa María la gente piense, el polo. En 2001 se celebra el 30 aniversario de la Copa de Oro y años después se construyen las nuevas instalaciones en Los Pinos con cuatro nuevas canchas de máximo nivel, un pabellón para espectadores y hospitalidad de 2.500 metros cuadrados, instalaciones para eventos, la exclusiva zona after polo. Durante esta década hasta la actualidad es cuando se celebran los torneos más importantes. Entre los trofeos del calendario anual del club de los más de 20 torneos que lo componen destacan la Copa de Oro, la Copa de Plata, la Copa de Bronze, Memorial Pedro Domey de la Ruga, Memorial Cóndor de Aquil, Memorial José Ignacio Domey, Memorial Doña María de las Mercedes y la Copa Fundador Enrique Zobel. El polo de Soto Grande, el polo que vive la gente de Santa María Polo Club, no complica nadie en el continente por él, porque está dentro del circuito más importante del mundo. Santa María Polo Club se convierte en parada indiscutible para el circuito internacional del polo. el World Polo Tour Championship Cup y con ello Soto Grande se establece como referente de estilo, glamour y ocio de gran lujo en Europa y en el que Santa María Polo Club ha jugado un papel protagonista. El polo es el acontecimiento social de la temporada. Hoy, por lo tanto, ha sido el polo un referente fundamental de Soto Grande. Para el futuro le vemos unas posibilidades tremendas. En primer lugar, como reactivación de un sector, el sector residencial turístico fundamental, ya que cada día tiene el polo más adeptos y más atractivos. Y, en segundo lugar, porque va a permitir a Soto Grande consolidarse como el primer centro del polo de la Europa cultural. Santa María Polo Club, desde su fundación, ha apostado por este deporte de manera decidida para hoy por hoy ser uno de los clubes más importantes de Europa. Y, en segundo lugar, creo que este es el 40º año de polo en Soto Grande. Este año fue iniciado por mi familia, mi padre en particular, quien amaba bailar polo, pero no disfrutaba estar aquí hace 40 años cuando nada sucedía. Así que mi padre, Joe McMeekin, le dijo, ok, voy a construir un campo. Y él le construyó el primer campo, que estaba en la pared. Y, lentamente, tomó mucho tiempo para el polo para ir aquí, porque la infraestructura no estaba aquí. Para llegar aquí, tomó horas. En fin, los polos, durante los años, han mejorado. En el 40º aniversario de su fundación, queremos agradecer a BMW su renovada apuesta que demuestra un firme compromiso con el polo, tras su tercer año consecutivo siendo patrocinador principal del torneo internacional de polo de Soto Grande y, en general, a todos los protagonistas de esta historia, de la historia de Santa María, de la historia de Soto Grande, su pasión y su esfuerzo, por lo que podemos afirmar que su sueño se ha cumplido y tenemos por delante un futuro muy prometedor. Muchas gracias a todos. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre y quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos.